Hola comunidad, bienvenidos a LibreVay, un canal sobre tecnologías libres. En el video de hoy seguimos con esta serie que estamos haciendo sobre Garuda Linux y en esta ocasión vamos a hacer un análisis de Garuda Linux edición LXQT que es un escritorio ligero, sumamente ligero, para diseñado y enfocado a computadoras de bajos recursos. Así que si usted tiene una computadora que tiene algunos años, no la deseche, todavía le puede dar un buen uso. Y para ello, bueno, usar un escritorio ligero como LXQT es lo ideal. Aquí tenemos la pantalla de bienvenida. Ahora, antes de pasar a hacer como tal el análisis, decir que todos los videos están disponibles en la plataforma Library. En la descripción del video dejo el enlace al canal en esta plataforma. Ahora sí, tenemos la pantalla de bienvenida. Yo cogí un CD vivo, me lo descargué del sitio de Garuda, me creé una máquina virtual y puse el CD vivo e inicié por el CD vivo. Una vez que usted inicia va a ver estas opciones que tiene aquí en pantalla, esta pantalla de bienvenida con diferentes opciones y también la opción de instalar Garuda Linux en su disco duro. Esta es una de las ventajas que tiene de usar un CD vivo, donde usted puede probar y ver las diferentes funcionalidades de, en este caso de Garuda, edición LXQT, sin necesidad de instalarlo en su disco duro. Bueno, yo voy a cerrar esta pantalla y lo primero que me llama mucho la atención es este menú de aquí con atajos, atajos a las aplicaciones más comunes. Como pueden ver, tiene un efecto muy llamativo. Me imagino que esto emule en cierta forma a Max, pero es muy, muy llamativo el uso de este doc. Para esto usan una aplicación que se llama CairoDoc. Bueno, el fondo de pantalla es un fondo de pantalla que está muy bien integrado al escritorio como tal y tenemos un panel a la izquierda. A mí realmente este panel a la izquierda no me gusta mucho, así que lo voy a cambiar a la derecha. Igualmente lo puede hacer usted si es que, igual que yo, no le gusta. Este panel a la izquierda lo voy a poner en la parte superior. Así que es lo primero que voy a hacer, poner ese panel en la parte superior. Aquí le pongo top y como pueden ver, ya pues lo puse en la parte superior. Cuando lo muevo hay algunas cosas que no se acomodan bien, así que voy a modificar algunas de las propiedades para que se acomode. Ahora sí, lo único que le cambié fue el número de filas al panel. Y bueno, ya lo tengo. Bueno, quiero cambiarle una cosa más. Quiero cambiarle el color y para ello voy a usar un background. Y le voy a poner una transparencia, mejor dicho. Le voy a poner la transparencia. Como pueden ver, el panel es transparente y me va a coger el color de fondo. En este caso, del fondo de pantalla. Y por lo tanto, en el mismo panel pueden ver el mismo degradado que usa el fondo de pantalla. Bueno, aquí tenemos, como dije anteriormente, se puede acceder a las configuraciones. A lo que es el centro de configuración. Desde aquí puede cambiar varios aspectos de la configuración de su escritorio. Como pueden ver, tiene otras configuraciones. Aquí puedes hacer esto más grande para que pueda tener todas las configuraciones. Aquí incluso puede tener las configuraciones de KDE. En este caso, a diferencia de ediciones anteriores, los botones de la ventana están a la derecha. Como pueden ver, son colores muy llamativos lo que usa esta edición de Garuda Linus. Al igual que la versión KDE Dragon Ice. Y entonces usa colores muy llamativos y desde el punto de vista visual, es una edición bastante llamativa con colores muy llamativos. Desde aquí, por ejemplo, puede cambiar la apariencia. La apariencia puede seleccionar los widgets, los íconos. Como pueden ver, aquí tiene otros temas relacionados con los íconos. Tenemos el tema de LXQT. La tipografía. El cursor. Bueno, aquí vamos a ver. Yo voy a seleccionar este cursor. Parece que, como no sé si está instalado o no está instalado, porque no me cambia. A lo mejor cuando le aplique, le dé a aplicar. Me cambia. Pues, esto es un error. No me, realmente me está cambiando la configuración de GTK, no de KDE. Y no me selecciona el cursor que es. Aquí, esto es para las aplicaciones que usan el estilo GTK. Yo le voy a dejar aplicar aquí, voy a cerrar y vamos a ver alguna. Al final no me cambió el cursor. Bueno, en accesorios tenemos Feathernose. Como pueden ver, este es una aplicación que no se integra al tema. Al igual que FeatherPub, tampoco se integra al tema de Garuda Linux. Edición KDE LXQT. Esta edición de LXQT usa el administrador de ventana K-Win. Bueno, seguimos con los accesorios. Tenemos aquí un clipboard. Tenemos para administrar o para manejar compactados. El editor micro, que es un editor de texto. Modo consola con atajos. E intuitivo, donde control S es para salvar y control Q para salir. Es decir, que usa atajos comunes para realizar operaciones comunes. No es como otros editores. Por ejemplo, Nano, que usa su propia combinación de tecla. Bing, ni hablar de Bing, que usa también su propia combinación de tecla. Pues micro trata de coger todas esas atajos comunes y asignárselo a operaciones comunes. Aquí tenemos PC File Manager, como pueden ver. Este es el administrador de ficheros de LXQT. Como pueden ver, tiene transparencia. Los íconos muy coloridos. Desde aquí tiene todas las opciones disponibles en este administrador de ficheros. Incluso es multitap. Puede tener varios tags. Y incluso creo que tiene, puede ver un panel extra. Se integra bastante bien al tema de esta edición. Se integra bastante bien. Es bastante, está bien integrado. Tiene un, como, es fluido. Está bien fluido. Bueno, seguimos por aquí en los accesorios. Stacer, Stacer es una aplicación que le permite optimizar el rendimiento de su computadora. Eliminando, es un cleaner. Para ser más exacto, es un cleaner. Aquí tenemos, voy a ir acomodando las pantallas. Seguimos entonces por gráfico. Este es LXIMAS, que es un visor de imágenes y es, también forma parte de la suite de LXQT. Seguimos por acá. Internet incluye FireDragon, que es un navegador de internet basado en Firefox, pero personalizado para Garuda Linux. En cuanto a programación, ya vimos, en cuanto a Office, incluye QPDFView, un visor de PDF. Me gusta este efecto. El efecto de las transparencias. Aquí, igual. El efecto de las transparencias. Y tiene un, tiene otro efecto aquí, que es como que, como que se mueve algo así. Es decir, como que la ventana, tiene su, su efecto también al mover, además de las transparencias. Seguimos con Office, no tenemos nada más. En Programming, ya vimos Micro. Por ejemplo, en Sonido y Video, tenemos Audacious, un reproductor de música. También se integra muy bien al escritorio. Vamos a... También se integra muy bien al escritorio. Este reproductor de música. No me deja hacer más pequeña la ventana. Bueno, aquí vamos a hacerla más pequeña. Esta la vamos a cerrar. Tiene un efecto bonito cuando cierro. Aquí tenemos... Un... Una interfaz gráfica para administrar determinadas configuraciones de Pulse Audio. Pulse Audio es el servidor de sonido. Es un servidor de sonido que irá o será reemplazado por PyWire. Poco a poco, las distribuciones irán reemplazando Pulse Audio por PyWire. Aquí tenemos un reproductor de multimedia, música, video, SM Player. Y tenemos también el otro reproductor de música y video que se llama... Que se llama... MPV Media Player. Se integra también al escritorio, al tema, muy fluido. Veremos aquí... Herramientas del sistema. Desde aquí pueden configurar y cambiar varias de las configuraciones y comportamiento de su escritorio. Solo quiero ver esta aplicación que se llama Octopy. Octopy, por supuesto, para que tenga... Habría que... Para que... O sea, este es un administrador de paquete. El que le permite instalar, desinstalar y actualizar paquetes instalados en su computadora. En este caso, me está diciendo que yo debo actualizar los repositorios. Para ello, debo ejecutar desde la línea de comando. Vamos a ver el shell ahora mismo. No quería verlo ahora. Vamos a lanzar FIS. Como pueden ver, aquí tengo un PROM bastante bonito. Se integra muy bien al escritorio. Esta aplicación es LXQTerminal, que es parte del escritorio LXQT. Y bueno, si ejecutamos Pac-Man, como pueden ver, usa FIS en lugar de VAS. Si ejecuto esto, se me actualizan los repositorios. Y ahora, supuestamente, como pueden ver, ARS, Garuda Linux, es una distribución que está basada en ARS. Por lo tanto, los repositorios tienen un repositorio que se llama Garuda, pero la mayoría de los otros repositorios pertenecen a ARS Linux. Y varias de las características que tiene ARS, las heredas Garuda Linux, entre ellas, el administrador de paquete. Desde aquí ahora sí le puedo hacer así. Y como pueden ver, ya se me actualizó. Desde aquí puede ver, por ejemplo, los instalados. Bueno, se cerró. Tiene un error esta aplicación. Me imagino que cuando se instale en el disco duro, quizás no tenga ese error. Vamos a salir de esta aplicación. Porque me está consumiendo recursos por gusto. Bueno, seguimos por aquí. En cuanto a, bueno, en cuanto a sistema. Quería mostrarles ese frontend para administrar paquetes. Este es para ver los recursos del sistema en modo consola. Htop, como pueden ver, aquí. Vamos a cerrar este que está acá. Y bueno, también quería ver el... En este caso, la terminal. Como pueden ver, este es un PROM. Un PROM muy informativo e intuitivo que usa, usa Starship. Starship es un PROM compatible con varios shells que permite personalizar el PROM y tenerlo así de bonito. E informativo e informativo. En este caso, LS está usando... Está usando EXA, la herramienta EXA, que es una herramienta desarrollada en RUX que reemplaza al utilitario LS. Esto es cuando usted inicia en la terminal usando FIS en lugar de BAS. Pero si usara BAS, vamos a ver aquí. Solo lanza QTerminal. Como pueden ver, la LS no tiene ningún alias. Por lo tanto, no está usando EXA como tal. O EXA no reemplaza al utilitario LS. Como pueden ver, es un escritorio ligero, muy bien integrado, bonito. Bueno, aquí tenemos un panel, el panel superior, donde tenemos el menú, los espacios de trabajo. Los espacios de trabajo es un concepto que te permite agrupar aplicaciones. Por ejemplo, en un lugar, en el espacio de trabajo 1, tengo todas estas aplicaciones. Mientras que en el espacio 2 puedo tener, de trabajo 2, puedo tener todas las aplicaciones relacionadas con el OSI. Aquí tenemos otras aplicaciones y accesos directos a estas aplicaciones. Es el área de notificaciones. Además, aquí puedo acceder. James DSP nunca ha usado esta aplicación, así que no puedo dar muchas referencias de ella. Bueno, sí, ahora me cogió. Hay momentos, está interesante. Hay momentos en que, como ven, como cambia el mouse. Si estoy usando una aplicación GTK, es de un tipo. Y si estoy usando una aplicación GTK, sobre todo aquí en esta área, me cambia. Habría que investigar un poco para arreglar este problema. Es un problema pequeño. De todos modos, es un escritorio ligero. Me parece muy bonito, muy llamativo. Y esto es todo lo que quería mostrarle por el día de hoy. Nos vemos en un próximo video. Para seguir analizando ediciones de Garuda Linux y seguir hablando del software libre.